El Techo es una organización social de la sociedad civil, una organización latinoamericana que trabaja con voluntarios y con personas que viven en asentamientos por el desarrollo de esos barrios por el desarrollo comunitario y para que esos barrios sean un lugar mejor donde vivir Surge en Chile en el 97 una iniciativa también de jesuitas que después se fue despegando de la compañía pero que en realidad tenía esa intención de trabajar con las personas que viven en encampamentos en Chile, en asentamientos y con personas que vivimos en parte de la ciudad formal en un trabajo ahí conjunto, horizontal y que con el transcurso de los años se fue profundizando y mucho desde ese contacto con quienes viven en asentamientos que se fue profundizando en nuestro modelo de trabajo, después cruzó fronteras. El Techo está presente en 19 países de Latinoamérica, es una organización latinoamericana y en Argentina estamos presentes en Salta, en Misiones, en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en Corrientes, Chaco, en el Gran Buenos Aires, en Córdoba y en Neuquén, Río Negro. Nosotros en 2013 rastrillamos el territorio donde vive el 60% de la población y ahí encontramos, caracterizamos y conversamos con referentes de 1834 asentamientos, entonces una de las características principales es como la invisibilidad, el problema, la dimensión y concretamente el problema tiene que ver con los asentamientos y el no acceso al hábitat adecuado tiene que ver con los servicios básicos, la luz de manera corriente, el agua, perdón, de manera corriente, la luz, la seguridad de la tenencia, es decir, perder el miedo a un desalojo, perder el miedo a que donde vivís no es tuyo y que te pueden sacar en cualquier momento, podés ir a parar a la calle y como estar cerca de los lugares de servicios sociales que se los suelen llamar como establecimientos de educación y de salud. Eso es lo que caracteriza el vivir en un asentamiento y la problemática de quienes viven ahí. Trabajamos con la construcción de viviendas de emergencia, que es posiblemente lo que más se conoce, pero también y sobre todo profundizando la organización del barrio, entonces trabajamos desde unas mesas participativas, que son reuniones periódicas de vecinos que van armando un plan de acción, un diagnóstico participativo y ahí se va como combiniendo qué es lo que se sigue haciendo. Y hay programas de educación, de emprendedores, que son microcréditos productivos, de oficios y bien también acompañamientos más puntuales y específicos dependiendo del asentamiento de abogados y arquitectos para lograr la integración de ese asentamiento al resto de la ciudad. Quienes viven en asentamientos no eligen vivir en un asentamiento dentro de otras mejores opciones. Nadie que vive en un asentamiento resolvió dejar la ciudad formal y el agua caliente y estar cerca en la parada del colectivo para irse a vivir lejos y sin estos servicios básicos. Entonces claramente hay una situación de vulnerabilidad de derechos que por supuesto eso se combina a veces con mayor o menor participación, pero sí con un entendimiento de que esa situación tiene que ser transformada. Gracias por ver el video.